Oye camarón, ¿qué consejo le das a todos los vatos que son viciosos, güey? ¿Qué consejo le voy a dar, güey? Que hagan lo que quieran a la verga, güey. ¿Tú qué crees que yo soy consejero o qué verga? ¿Por qué me preguntas a mí? Yo creo que tengo que dar consejos a la gente. No, pues te miro que le das consejo ahí a la gente. No, pues sí, a la verga. ¿Qué consejo le voy a dar al vato que le guste la droga? Que me vale verga, que haga lo que quiera. Y si se quiere morir me vale verga porque se muere loqueando ya. Yo no puedo andarle dando consejos a la raza. La raza va a hacer lo que quiera, güey. Yo a ti te puedo dar un consejo y nomás me escuchas. No haces lo que yo te diga. Pues entonces me vale verga dar lo que quieras con tu vida, güey. Y si te la quieres pasar tragando pedico, me vale verga. Y si te quieres meter el vicio que a ti quieras, me vale verga. A mí no me importa. Si a ti no te importa tu vida, a mí tampoco. A mí menos a la verga. La gente no hace caso. Oye un camarón le dijo un consejo. ¿Qué consejo ni qué verga? Me dijo. No me vengas a dar consejos. Pues vete a la verga. Así de fácil, güey. No me estés pidiendo consejos para la gente. La gente me ve como un pendejo, güey. Me escuchan. Pero les entra por aquí, les sale por acá. Les vale verga. Entonces el que se quiera morir de vicioso me vale verga. Así de fácil. Me vale verga. Que haga lo que quiera la gente a la verga. Nosotros hay que aconsejar a los hijos de ahí para adelante que nos valga verga a todo mundo. La gente no hace caso, güey. Escúchame. Te lo digo y te lo afirmo. La gente te ve como un pendejo. Te escuchan. Pero no vas a hacer lo que tú les digas. ¿Sabes qué piensan? Este vato es un pendejo. Piensa que le voy a hacer caso a lo que me diga. Piensa que... Piensa que voy a dejar el perico porque él me está diciendo si el perico es lo más bueno que hay en el mundo. Y yo siento, yo, 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 yo. A mí me encantaba el perico y me vale verga. Y lo digo con el hocico muy grande. Hablando de vicios. Fue el mejor vicio que pude haber probado en mi vida. Me vale verga. Tampoco estoy diciendo a nadie que lo agarre. No soy tan lacra por ese lado. Pero todos los viciosos del mundo me vale verga. Que usen lo que quieran. Hay marihuanos. Hay gente que le gusta el cristal. Hay gente que le gusta el perico. Me vale verga. Que usen lo que les dé su puta gana. Me vale verga. ¿Quieres más? O te le hice un huevo a la verga. No, pues con eso lo dices todo. No te vuelvo a molestar. Sí, a la verga, güey. No me estés pidiendo consejos a la verga. Ni a la escuela fui a la verga. Pero para andar aconsejando gente. Ok. ¿Entiendes? Píselo, un estudiado. A un vato que tenga... Que tenga diplomas a la verga. Que tenga que ser la mejor universidad. A la verga. Yo nomás hasta la primaria fui, güey. Yo hasta la verga. Que la gente no habla caso, güey. Si uno se lo dice es por su bien a la verga. Pero si cada cabrón a la verga. Cada vicioso del mundo se quiere morir. Drogando se me vale verga. Así nomás a la verga. Ok.